El hospital Reina Sofía tiene en estos momentos abiertos cinco módulos COVID, tres en el hospital general y dos en el hospital provincial, además de dos módulos en la unidad de cuidados intensivos y por supuesto espacios diferenciados en todos los servicios de urgencias para la atención de pacientes con sospecha o infección COVID y separarlos del resto de pacientes que no tienen sospecha o infección COVID. En estos momentos estamos en la fase inicial del plan de contingencia que hemos desarrollado para esta segunda oleada. Es un plan de contingencia que consta de tres escenarios, tres fases, la fase inicial, intermedia y avanzada. El paso de una a otra va a depender siempre del número de ingresos que tengamos en el hospital, de tal manera que la fase inicial en la que nos encontramos en estos momentos no afecta a la actividad programada del centro, salvo que pasemos a una fase intermedia con un mayor número de pacientes en el cual sí se podrá ver afectada la actividad programada del centro, pero para tranquilidad de los ciudadanos nunca se verá afectada la actividad urgente, preferente, oncológica o cardíaca. La verdad es que se ha hecho un gran esfuerzo en esta segunda oleada para tratar de contemplar todas las situaciones posibles y trabajar de manera coordinada con nuestros profesionales para mantener en la medida de lo posible toda la actividad programada dentro del centro. La experiencia de la primera oleada nos ha servido para poder conseguirlo y ser mucho más ágiles y dinámicos, puesto que ya en estos momentos el número de pacientes que hemos atendido en esta segunda oleada ha superado incluso a los pacientes que han sido vistos en la primera oleada.